Ese sitio al que os traigo hoy, yo creo que es uno de los sitios donde mejor he comido comida china que no sea en China. Venga, vamos, que os enseño. Este es un lugar especializado en Dinsung. Hacen absolutamente todas sus masitas desde cero, lo podéis ver en la cocina que tienen abierta. Tienen una técnica impecable. Para poder probar un poco de todo pedimos fideos, siumai, wonton y sus famosísimos soup dumplings. Lejos nos quedamos con los siumai y los soup dumplings. Pero lo mejor de toda la comida lo dejamos para el final, para el postre y nunca mejor dicho. Tenemos estos baos de yema de huevo por pedir, pero no sabéis cómo estaba eso. Solo mirad.